Meca, culturismo y fitness TV. Ustedes bien saben quién soy yo. Mi nombre, Robros Pedales. Vamos a hablar de Hunter Labrada, el hijo de la leyenda de culturismo viva, Lee Labrada. Lee Labrada llegó dos veces detrás de Lee Heine, nada más y nada menos uno de los más grandes de la historia del culturismo. Ahora, yo quiero hacerlos entender algo bien importante, lo que es juzgar el físico de una persona, compararlo más que todo con el padre. Aquí se hace la comparación de Hunter Labrada con su padre. También en otras ocasiones se hace la comparación de Sergio Oliva Jr. con su padre. Evidentemente, son épocas diferentes, pero si nosotros evaluamos lo que ha podido ser el cambio de Hunter Labrada con el hoy en día que es Hunter Labrada, ustedes van a ver dentro de unos minutos allí las imágenes más recientes que él se tomó una fotografía chequeándose porque está a 16 semanas del New York Pro, si se celebra el New York Pro en la fecha que se ha movido. Ahora, lo siguiente es entender algo bien importante. Este chico mide aproximadamente un metro setenta y ocho de estatura. Es más alto que el padre. El padre no estaba por allí en una altura parecida a la del hijo. Ustedes lo pueden ver en videos, ellos juntos entrenando y se darán cuenta que es más alto que el padre. Evidentemente, la estructura física de Lila Labrada era diferente. Ahora, este chico está demostrando que tiene mucho potencial para llegar lejos en el culturismo. Es complicado. A mí me sucedió en un video cuando los hacía en el otro canal. Yo me recuerdo que yo dije, lamentablemente, ni el hijo ni el padre, en el caso de lo que es Lila Labrada y lo que es Sergio Oliva, padre, Hunter y Sergio Oliva Jr. cuando hice ese video. Yo me recuerdo que dije, lamentablemente, no tienen la genética de sus padres. Evidentemente, ahí se mezcla la genética de la madre. Hay ocasiones que los hijos salen idénticos al padre o otros a la madre o tienen una combinación de los dos. En el caso de Hunter Labrada, nosotros podemos entender que tiene una combinación de los dos, pero la cara de él es muy parecida a la de su padre. No conozco a la madre en fotografía. Si nosotros vemos a Sergio Oliva Jr., también se parece mucho a su padre, pero lamentablemente no tiene la cintura del padre. Es lo único. Pero tiene una buena estructura corporal y lo demostró porque ha avanzado bastante y ya estuvo en el podio recientemente en el Arnold Classic. Estando por delante de personas que se dicen que podrían ser el futuro del culturismo como es Patrick Moore. Ahora, ¿cómo se ganó el carnet de profesional Hunter Labrada? Amigos, tenemos que entender que este chico ganó el MPC Championship. Prácticamente, yo no quiero aquí decir que una cosa es mejor que la otra y que un carnet de pro vale más en un sitio que en otro, pero ganarse el carnet de pro en una competencia como el MPC Championship no es nada fácil. Es una cosa que realmente se necesita tener una buena condición física porque la competitividad en el evento es bastante alta. Para no decir que es superior a cualquier otra competencia donde entregan carnet de pro, eso suena feo, pero realmente nosotros tenemos que entender que el chico está haciendo un buen papel. Ahora va a ser su debut como pro en el New York Pro. Si se ejecuta, si no se hace ese evento tarde o temprano, cuando vuelvan las cosas a la normalidad, él hará su debut de pro. Cuidado con este chico, viene fuerte, viene creciendo, avanzando, manteniendo una estética muy bonita. Se despide aquí, Roboros Pedales. Como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.